Soy la sobrinita del grande jefe. ¿Puedo decir los ganadores de octubre? Dígame lo que quiera. En octubre, la pica pello la ganó José Balsecha de Corrientes. Y el Fiat Fiorino se fue para resistencia a la casa de Filomena de Rodríguez. Siga cumpliendo. Usted cumplir, usted ganar. ¿Estuve bien? Muy bien. Ensayamos un ratito más hasta que venga su tío. Gracias por ver el video.